¡Suscríbete al canal! ¡Aprenda! ¡Suscríbete al canal! 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 me la mandó Dios como anillo al dedo. Me encanta porque disfruto absolutamente todas las aristas. Y hablando un poco de hacer de todo, Ale, me estabas comentando desde que me viste embarazada, me dijiste, mi embarazo fue siempre en cámara, siempre estuviste en cámara y no solo en un estudio, Toro Fans, ella estaba en los red carpets con todos los mejores artistas embarazadas. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo lo manejaste? Querida, bueno, primero debo empezar por decir que tú te ves estupenda. Me costó adivinar cuánto tiempo tienes embarazada porque te ves tan linda y estás tan como tan content and so petite, estás precioso y tú debes hacer un espectáculo como lo eres tú. Pero sí, me tocó, imagínense, me tocó ir a las alfombras rojas, me tocó llegar con náuseas porque mis dos embarazos fueron siempre como muy accidentados con lo del estómago. O sea, yo me sentía siempre como muy malita del estómago, nada me caía bien y el trabajo no tiene vacaciones. Cuando uno le toca, le toca. Y me acuerdo que me tocaba estar allí puesta, la cámara encendida, mi camarógrafo tan lindo me decía siempre como que Ale, ¿te sientes bien? Lo hacemos, damos el pase. Y yo, vamos a darle el pase. Pero sí, uno a veces tiene que ponerse ese thick skin y tratar de superar las adversidades. Todo se puede. Lo bueno que les digo hoy, The Takeaway, el mensaje es que lo logré. Tuve a mis dos niños a pesar de lo mal que me sentía y nadie lo notó que eso es lo mejor de todo. Sí, sí, sí. Es una mujer empoderada. Amor bella. Ale, hace poco en tu Instagram estuviste hablando de la tendencia que hay en las redes sociales de generar un contenido vacío. Un contenido que no dice nada. Cuéntanos un poquitico sobre eso. Bueno, yo creo que ustedes, chicas, se han topado con este mismo pensar o esta línea de pensamiento. Y es que hoy en día parece mentira, pero mientras más vacío a veces es el contenido o más cortito o en realidad no hay nada que decir, más famoso es el influencer, más likes tienen, más seguidores consiguen. Y eso en realidad yo creo que para todos es algo discombobulating. O sea, es confuso. Tú dices, bueno, pero ¿cómo puede ser posible que uno se afana en crear contenidos de calidad, que la gente aprenda algo? Yo siempre he dicho que la gente le gusta cualquier chancletera. Y cualquier cosa, lo peor de todo es lo que la gente le termina gustando. Hay un poquito de todo. El encontrar ese punto medio, ese balance y decir, bueno, no todo puede ser súper serio porque nadie tampoco me va a escuchar. Vamos a estar claros que la gente pone a ver sus redes sociales para distraerse. Entonces hay que complacer un poquito esa necesidad de distraerse. Pero a la misma vez, nosotras, por ejemplo, que somos profesionales de esta profesión, decimos, bueno, no podemos nada más distraer. Algún buen mensaje hay que llevarle a la audiencia para que además sigan conectados contigo y con lo que tú quieres transmitir. Pues mira, hablando de eso que tú estás diciendo, hay un video que la producción preparó de una academia que tiene mucho que ver con lo que tú estás hablando. Vamos a verlo. Hey, amigo, es con usted. Sí, con usted. ¿Siente que su vida apesta? ¿No sabe qué rumbo tomar? ¿Quisieras hacerte millonario en poco tiempo? Te presentamos la solución a todos tus problemas. La Universidad La Viral Te enseñas el millonario sin estudiar No te asombres. La Universidad La Viral es el único instituto sin edificios, sin maestros y sin nada que te entrenará y te graduará como creador de contenido vacío para las redes. Contenido vacío como este. Hola. ¿Dónde está? 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 Compartan, compartan. Sígueme, sígueme. ¡Rázame el chico! ¡Miau! Díganle no a las carreras tradicionales y aburridas como leyes, ingeniería o medicina. ¿Quién necesita un médico ahora? Si existe YouTube, me inscribí en la Universidad La Viral, vi los tres videos del curso y me gradué como creador de contenido vacío. Rayos, mientras más vacío, es más viral. Ahora, soy millonario, gracias a su Universidad La Viral, en verdad funciona. Del señas del famoso sin trabar, eh, eh, llame ya. Ay, que televisión mío, ¿cómo producción no ha visto esto? Producción, ¿cómo nos haces esto? Por el amor de Dios. Casi que no nos quieren escuchar la lengua. No, 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 no. Chicos, al regresar estará con nosotros el gran Eduardo Antonio. Vendrá a felicitar a nuestros invitados, me dirán la fuerza de sus puños en el Super Punch. Y veremos el chancletazo. Más adelante también tendremos a Arronoticias con Bailey. Así que ya volvemos. No se muevan de sus asuntos. ¡Gracias! 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 Y estamos de regreso en el Toro Loto Show y quiero recibir ahora a una verdadera estrella, cantante, actor y compositor. Aquí está con nosotros Eduardo Antonio, el divo de Cuba. ¡Gracias! 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 ¡Ay Eduardo! ¡Qué susto me has sacado! ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Guata! ¡Bienvenido! Estos son los programas que se extrañan en la televisión. Cuando hay producción, cuando se ensaya Cuando hay una orquesta con un indígena Un director musical Cuando hay este ramillete de flores ¿Y vieron mi pulsera? Valenciaga me la mandó Me la mandó directamente para el programa Hoy con el Toro Loco Que es un programa maravilloso que lo he estado viendo Y felicidades Muchas gracias Luces espectaculares Gracias mi reina Quiero traer a nuestras rubias refrescantes Que tiene unos mojitos preparados Yo espero que la rubia refrescante Haga mi mojito Divo Forever Me encanta tu look Y tú bellísima, hermosa Gracias Mis mojitos están llenos de mucho sabor Aquí todos lo saben Y bueno, les va a dar mucha fuerza en el Super Punch Y los va a poner bien felices a todos Necesitamos la fuerza querida para el Super Punch Total El mojito de Eduardo Antonio se llama El Divo Forever El Divo Forever Forever Y es de nuestra queridísima Alejandra Como no le gusta el contenido vacío en las redes Se llama el mojito con contenido El mojito loaded Loaded, loaded, loaded Es decir que viene doble ¿Verdad? Gracias querida Hoy estos mojitos no vienen acompañados por la mejor carne de todo Miami En nuestros state houses del Toro Loco Churrascaría Pero están deliciosos Así que Toro fans Si ustedes quieren comerse la mejor carne de todo Miami No se olviden de ir a cualquier locación del Toro Loco Churrascaría Visitándonos en el Toro Loco Location Salud 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 por eso Que belleza sobra Salud Bueno pero eran sus mojitos Yo con mis sprays Muchísimas gracias Julia siempre hace el mejor mojito de Miami Ya va A gusto Así es A gusto Eduardo Como debe ser Yo me tomo los mojitos de esto y me da como una risa Todo me da risa Todo te da risa Mi amor Mi amor Porque él me va a correr Hay que llorar Además tú eres tan bella Eres una mujer tan linda Ahí tú eres un precioso Que engalanas y llenas las pantallas con esa zona De acuerdo Súbeme Súbeme la autoestima que me encanta Súbeme la Yo te voy a decir una cosa Y siempre lo he dicho Amén de que en estos momentos de mi vida Estoy amando a un hombre Y me casé con un hombre He amado a grandes mujeres A lo largo de mi paso por la historia En la vida Y siempre he dicho que las mujeres son más lindas Que los hombres Una mujer con una pestaña Un buen tacón Una buena cartera Y unas mallas Por Dios Que hombre no se siente empoderado Todavía hay chance de rescatarte Hay un chance Porque tú tienes un buen hombre Que yo voy a correr atrás Pero mira la vida es hoy La vida es hoy Hoy estoy aquí Y mañana no No lo sabes Eso es 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 Muy delicado Y tocaste un tema que me gusta mucho Me gusta el tema familiar Total Te despertaste al lado de tu pareja Roy Que está aquí con nosotros Y eso fue un momento muy decisivo en tu vida Ese fue el momento que tú Te das cuenta que estás grave El momento que a lo mejor Yo no Yo no Empiezas a revaluarlo todo No sabía Cómo en realidad Yo estaba Yo estuve Cinco días en coma Entubado Y cuando yo lo grabé Yo veo Yo veo a Roy Que está al lado mío Con la mano Llorando Llorando Y saqué fuerza Y dije Voy a salir Este tema Lo tocas Y tiemblo Me estás sintiendo Porque Yo sufrí mucho Y sufrió mucho mi mamá Y sufrieron mis admiradores Todos sufrieron Y sufrió mi Mi publicista Marlene Maceda Que A lo mejor no había tenido oportunidad de decírselo Yo se lo voy a decir Gracias mi reina Porque estuviste conmigo todo el tiempo Tengo una imagen de Marlene Dándome masaje en los pies Marlene Y con la Te queremos Marlene Te queremos Marlene La número uno La número uno Marlene cocinó picadillo Porque mi niña está embarazada Y me dijo Pasan muchas horas aquí Y estamos comiendo picadillo backstage Ese es Marlene Porque ese es Marlene Marlene no solamente Es la profesional Que es estricta en lo que hace Es la amiga Es la amiga que te lleva primero que todo Lo que te hace falta Así es Ella Ella es Simple En la grandeza De todo lo que Que lindo Te amo Marlene Así es Mira yo me puedo dar cuenta Por tus palabras Y por esa anécdota que nos cuentas Que tu vives en gratitud Fíjate que toda tu experiencia De alguna forma Al contarnosla es Le estoy agradecido a Roy Porque estaba a mi lado Tomándome de la mano Le estoy agradecido Con Marlene Porque estuvo conmigo Porque tuvo esa presencia a mi lado Que me sirvió para levantarme Y continuar Tu vives en gratitud Y perdóname que te interrumpa Pero yo creo que eso es tan importante Sobre todo en este mundo En el que vivimos Que sentimos que todo lo que tenemos Es porque nos toca O porque nos viene del cielo Y no La realidad es que Nunca nos detenemos a decir gracias Gracias Y mientras más gracias se dicen Más razones tenemos Para seguir agradeciendo Si no eres agradecido No tiene sentido Es así No tiene sentido Hay tantas muestras de amor Que me da el público Las señoras Los señores Que se paran conmigo en la calle Y me dicen Como yo recé por ti Como yo hice oraciones por ti El tamalazo Que es una fiesta Que me inventé un día Y gracias a Dios Cuando hace las cosas Con disciplina y empeño Dios las bendice Yo soy un hombre bendecido Amén Es una fiesta familiar Los domingos Están todos invitados El día que quieran Y estamos logrando Lo que queríamos Que la familia Esté ahí unida Y cada vez que me acerco Al público Para que me toquen Y yo a mi hermano le digo Viste que guapo estoy Pero es broma Yo también necesito Ese afecto rico Ese afecto En el público Yo soy un artista Y la que está coordinada En este programa Empezó con un video Que yo era un niño Los camarógrafos Que me aman Y yo los amo Yo necesito Darme cuenta Todos los días Que la misión mía En esta vida Es dar amor Y el amor se da De muchas maneras Haciéndote así Gracias Por presentarme Con la edad que tienes Con la belleza que tienes Con tanta elegancia Y tanto respeto Es para agradecer Claro que sí Mi amor ¡Bien! 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 Hablando Hablando De agradecimiento Hablando de agradecimiento Hay un grande Hay un maestro Que viene A agradecerte Y no lo vas a creer Con nosotros ¿Tú sabes quién está? ¿Quién? José Feliciano ¿De verdad? ¡No! ¡De verdad! ¡De verdad que sí! ¡No! 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 hola bienvenido un gusto verlo por primera vez este programa me siento emocionado de verdad bueno queremos saber por qué usted quería venir a ver a eduardo antonio si yo lo quería ver pero es muy difícil porque yo no veo muy bien ahora yo vine a buscarlo porque yo estoy buscando a una alguien que me reemplace en el mundo artístico porque bueno ya yo me voy a retirar no es que me voy a morir ni nada sino que me voy a retirar y necesito a alguien que me haga la suplencia claro claro pero usted tiene mucho por dar todavía mucho que por dar usted está entero me pusiste a temblar bueno podemos hacer un dúo de dos hay una espampanante que usted al tanto lo va a sentir el mojito pero ya se sonrió ahora no voy a poder manejar pero bueno pero hay cosas grandes y el maestro es grande tu grabate esa canción mía que te quedó muy bien por cierto que se llama porque te tengo que olvidar la grabé cuando usted estaba vestado en cubo a maestro y como siempre ha sido un audaz y un valiente la grave y no lo dije a nadie que era del maestro feliciano con la canción logró el primer lugar en la radio lo dije un día ya no la podía quitar y lo puse de nuevo por eso te agradezco mucho y este que dice escucho tuvo susurro tu nombre extraño el calor en nuestros rincones no puedo fingir si tú no estás aquí junto a mí y pienso en ti y pienso en ti mi fórmula de amor dice mami y pienso en ti si no es la solución porque porque te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar porque te tengo que olvidar si yo te amo si yo si yo si yo si yo te amo si yo si yo si yo lo amo gracias muchas gracias gracias dos maestros aquí bueno al regresar tendremos el super punch el chancletazo y muchísimo más así que no se muevan toro fans porque ya volvemos en el toro loco show ay que esto es de miami ay que esto es de miami una vez más una vez más una vez más suena venga pero yo miami lo que traigo aquí si adivina lo que traigo aquí yo yo te lo qué bem le voy a dar premio le voy a dar premios en las redes sociales así te tienen que seguirnos en las redes sociales porque hay cachirulo aquí en esta parola lo que sobra es el billetón, cachirulo, cachirulo, que hay billete, billete está por tubería, yo la tubería, si la tubería a mi no me ha llegado pero sé que hay, entonces quien va a ser el primero que va para el super punch, la dama, yo solo voy si me van a regalar el micrófono de diamantes del señor, yo te lo voy a regalar hoy, es la única forma, yo te lo voy a regalar, el super punch, tiene que guapiar ahí, vamos a ver señores, arriba, venga, vamos, correr todos los días ayuda, vamos a ver, arriba, dale, no puedes mamacita, dale, adiós, está bien, está bien, está bien, está bien, poquito anemia pero no es la más mala, está bien, acatarrada, un refriadito pero está bien, está bien, no le ayudó también los mojitos, por eso te marea, mi amor, mi amor, me toca a mí, tú eres, o sea, yo sé que tú me vas a dar porque tú, si de algo sabes, de darle, tú sabes darle, y tú le has dado a todo, tú le has dado a todo, y sin medida, y sin medida, vamos, ay Dios, ay Dios, ay Dios mío, es un killer, tremenda mandarria, ay mi madre, me voy para el chancetazo, bueno, por ahí hay una cancioncita muy buena que dice, vamos a ver si la brujería, la gente la está metiendo a la calle con la cintura o alguien alguna vez ha sido víctima de brujería, de amarre, vamos conmigo, vamos a averiguarlo, bueno y aquí estamos en Little Havana, qué rico tomar un coconut water, my friend, tú hablas español o inglés, los dos, los dos, de dónde tú eres, where are you from, Panamá, tú crees que la brujería existe, que una mujer te puede retener con brujería, y para que tú no te vayas para ningún lugar, te puede hacer un amarre, te puede tirar para el caldero, eso existe o no, sí, existe, no me estás haciendo caso a ninguno, estoy viendo a un señor que le he vendido coco y no me ha apagado todavía, que no te ha apagado, ¿dónde está? para allá con las cámaras, ¿cuál es? para allá, no, espérate, espérate, vamos a buscarlo, brujería, ¿tú crees en la brujería que alguien puede, que una mujer puede hacer esta brujería para retenerte? sí, 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 yo creo en la brujería, claro que sí, ¿a ti te ha pasado? sí, hasta en el sueño soñé que una rubia me estaba echando popo y popo y popo y así, ay, me despete, pero quien la come peor todavía, no, 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 prohibido tomar café en lugares desconocidos, ya escucharon, no tome café en lugares desconocidos, tome cafecito solamente en el toro loco que ahí no le echamos nada al café, espérate, hablando del toro loco, la carne también hay que saber dónde la cocinan, porque también es la brujería así de 28 días, ¿brujería de 28 días? en la carne empanizada, ¿en la carne empanizada? papá, ¿tú tienes un máster de brujería? no, porque ya yo sé de eso, ya yo sé de jueguito y ya, menos mal, menos mal que yo le caigo bien, me voy antes que me tiren un popazo, la pregunté que es sencilla, ¿a ti te va a gustar? ¿tú crees que es verdad? ¿te puede hacer brujería para quedarse con un hombre? pero a mí no me entra la brujería, ¿a ti no te entra la brujería? ¿y eso por qué? porque yo creo en el amor real, en el amor sincero, en el amor honesto, ¿y tú no se le puede tener miedo a esa mujer que te dice, si tú me dejas, tú más nunca, tú sabes, eso con más nadie, no, no, eso es mentira, eso es mentira todo, mentira todo, perfecto, yo creo lo mismo, que eso es mentira, eso es mentira, por ahí la gente dice que uno puede amarrar a una mujer o a un hombre con un trabajito, ¿usted cree en eso o no? sí, yo creo en eso, mira, ay mi madre, entonces usted le hizo un amarraya para que no se fuera, seguro, 45 años ya, 45 años, ya lo escucharon, la brujería, sí funciona, hay que amarrar a la gente, bueno, ese fue Super Punch, con más destino que hemos tenido aquí en el Toro Loco, de verdad que sí, me gustó, me gustó, fue una fuerza, y eso que se dice el santo más no el milagro, eso es verdad, mira Eduardo Antonio, tú me prometiste un regalito, independientemente de cuándo yo le iba a dar aquella cosa, si Eduardo Antonio tiene algo es la palabra, porque es un hombre, la palabra es la palabra, esa gracia, así es, cuando se acaba este programa, que me lo voy a dar en el corazón, porque le he pasado, le estoy pasando divino, este es para ti, ay que bello, ay si ella va a saber, se le pide la cadena, tú sabes que, tú puedes tener la cadena y el polleno entero, no yo sé que para allá vamos, para allá vamos, te quiero mucho cariño, te quiero más, le ha dado luz a este programa, me la he pasado espectacular, y todavía falta, tenía muchas ganas de venir, todavía falta verte ahí con las caramelos, ay, las chicas caramelos, las chicas caramelos, bailarinas divinas que me acompañan siempre, Daniela que es una coreografa, que están de lujo en este programa, tienen lo que brilla y pesa, de Miami en este programa, y están conmigo, y estas dos niñas guapísimas las dos, no, y sabes que yo estaba detrás de cámaras, antes de comenzar, cuando él llegó con sus bailarinas, y puedo dar fe, de una relación tan bella, que tiene con sus bailarinas, las cuidó en todo momento, arréglense aquí muchachas, necesitan algo, o sea, yo estaba así como, ay que lindo, y se me quedan mirando, se me quedan mirando, y me dicen para, para, para picarme, me dicen, creyón, nut o rojo, 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 que viene muy de negro, rojo, es que me gusta el rojo, y las mujeres muy bonitas, escuchenme, que les quiero enseñar alguito, porque al regresar, vamos a tener a Tarro Noticias, con Bailey, escuchar cantar a Eduardo Antonio, pero ahora los dejo, con un importante mensaje, para nuestros Toro fans, miren esto, hola a todos los fans, aquí me encuentro, con el famoso, Pablito Colágeno, como estás, cuéntanos, que nos trae el día de hoy, que es esto que está aquí, cuéntame un poquito más, más que todo, más que famoso yo, famoso es mi producto, que le hace tanto bien, y tan saludable, mantiene a toda la población, de los Estados Unidos completa, realmente te traigo el colágeno, porque realmente tenemos, hace más de 20 años, esta proteína vital, que hay que cuidar, en su nivel indicado, para que todos estos problemas de salud, se vayan minimizando, retrasamos el avance de la artritis, retrasamos el avance del envejecimiento, ¿saben por qué? Porque el colágeno es el 30%, la proteína total de nuestro cuerpo, y lamentablemente, no hay un plan de dieta, ni siquiera yendo a comer a Toro Loco, va a poder recuperar, todo el colágeno que usted necesita, así que, lo que usted tiene que hacer ahora, si está sufriendo, de dolores articulares, dolores musculares, no duerme bien, falta de energía, tiene problemas ya señora, porque está entrando en la menopausia, tiene pérdida de densidad ósea, lo que usted tiene que hacer, es recuperar el colágeno, es vital para tener calidad de vida, nosotros no tenemos su teléfono, usted si tiene el nuestro, y lo debe marcar ahora, 1-800-480-5580, para que usted empiece a recuperar, esa proteína que le hace falta, para tener esa calidad de vida, así que, adiós a los dolores con el rolón, específicamente, la crema la va a ayudar a cuidar esa piel, para que se vea cada día más juvenil, y además también las cápsulas de colágeno, para recuperar esa proteína, que es vital para tener calidad de vida. Ok, pero cuéntanos un poquito más, a nuestro Torofan, de la promoción que tienes ahora. Ah, o sea, que estás interesada en la promoción, mira, como mucha gente, así que lo que usted tiene que hacer, es marcar ahora, 1-800-480-5580, las primeras 30 personas, que llamen ahora, y digan que están viendo, y disfrutando el programa de Torofan, van a recibir, realmente, tres meses gratis de colágeno, la crema el rolón, y también la vitamina C, pero usted no se puede perder esta promoción, nosotros no tenemos su teléfono, usted sí tiene el nuestro, y lo debe marcar ahora, 1-800-480-5580, tres meses de colágeno, la crema el rolón, y también la vitamina C, para usted, si llama ahora. Gracias, Julia. Un placer. Y chicas, yo la he pasado muy bien hoy, Ale y a ti, ¿cómo estás? ¿Qué te ha parecido todo? Imagínense, bueno, ya me aprendí el pasito, muchachas, ¿cómo es la cosa? Tracata, 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 ya yo estoy más o menos practicando, para que me vuelvan a invitar la próxima vez, no, estoy, en ese pasito, exacto, empiezo con uno fácil, y después uno más difícil, y así, chicas, tengo que darles las gracias, de todo corazón, porque me la he pasado mundial, este show es una maravilla, ustedes tres son encantadoras, los invitados, todo lo que sucede en el set, ustedes no tienen idea, pero esto es una gran familia, yo quiero aprovechar, para darle las gracias, al Toro Loco Churrasquería, el Toro Loco TV Show, a todo el equipo, maravilloso, de verdad que sí, o sea, si ustedes todavía no han ido a probar, esa carne es deliciosa, vayan, porque de verdad, no se van a arrepentir, tienen unas cositas, ¿cómo es que se llaman los chiquiticos? Los burnt ends, Dios mío, esos son mis favoritos, pero de verdad, que todo lo que tienen allí, es de primera, yo les invito a que vayan, y por supuesto, este show no se lo pueden perder, diariamente, en este horario, con estas chicas maravillosas, muchísimas gracias, y a los bailarines, mira, esto es una delicia, tener un grupo, en vivo, que le impacte a uno, de esta manera tan positiva, y nos llene de esas ganas, de bailar, y pasarlo bien, gracias a todos, porque me la he pasado un bravo, si tienes que regresar, acá con nosotros, pero señores, no se muevan de sus asientos, porque ahora vamos, con nuestro Tarro Noticias, ay Dios, los tarros, Tarro Noticias, Internacional, hola, hola, buenas noches, pues como verán, me he apoderado, de este segmento, del Toro Loco Show, bueno no, no del programa, sino del Tarro Noticias, como decía, la gran escritora peruana, Alma Marcela Rico, no es que yo sea Tarro, lo que pasa, es que yo siempre me enamoro, de mujeres, fieles a su infidelidad, bueno, pero ya vamos a dejar, de hablar paparruchadas, voy a hablar, de algunas noticias importantes, por ejemplo, la candidata, deshabilitada, a la presidencia, de Venezuela, veamos la foto, María Corina Machado, la acusa, el régimen, del bigote matonesco, y el efe antiásico, de Maduro, de acabar, con todos los partidos, que lo apoyan a ella, y solo dejarlos, los poquitos, que apoyan a la dictadura, pero que esperaban, de ese tori pollo, por el amor de Dios, sí, bueno, mientras tanto, el FBI, ya canta la trampa, en Venezuela, que bueno, que descubrieron, el agua tibia, el FBI, siempre, siempre adelante, son unos genios, y hablando de trampa, en Rusia, volvió a ganar, el descamisado, el descamisado, de Putin, bueno, de dudosa, de dudosa procedencia sexual, ahí está, que bonito el osito, pero yo no sé, porque tiene que mostrar, las glándulas mamarias, por el amor de Dios, bueno, si no es pato, le está dando la vuelta, a la laguna, es que cada quien, tiene lo que quiere, no, se sabía que él iba a ganar, por el amor de Dios, trampa por todos lados, pero bueno, para aquellos, que aún tienen esperanza, de que Putin y Maduro, van a salir algún día, nos llegó una foto, de un señor, que dice ser un viajero del futuro, y dicen que es una foto, de Maduro y Putin, en el 2040, y todavía son dictadores, miren ustedes, cómo va a estar en el 2040, ahí está, Maduro no tiene dientes, no tiene dientes, eso me interesa, pero Putin parece una vieja, por el amor de Dios, se parece a Raúl Castro, versión rusa, no lo puedo creer, bueno, en otras noticias, seguimos hablando de ratas, resulta que, una plaga de ratas, está devorándose, un alijo de marihuana, incautado por la policía, en una sede en New Orleans, entonces, el cannabis, estaba ahí contenido, en una sala de emergencias, y el, y el, las ratas empezaron a comer el cannabis, y por el, ellos quieren cambiar los edificios, pero como dice Osmani, comparte, 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 por el amor de Dios, bueno, tenemos imágenes inéditas, de la rata comandante, de esta banda de ratas marihuaneras, dándose un baño, después de meterse, en un taladro de María, ponla el video ahí, y. ¡Premenda nota que tiene esa rata! Bueno, la envidio Bueno, y nosotros seguimos informando Así que quédense con nosotros Seguimos con el show, todo loco Ahí los dejo Bueno Y chicos, ha llegado el momento Esperado de esta noche Donde Eduardo Antonio, el divo de Cuba Nos presenta su tema musical Y con ustedes, Eduardo Antonio La vida te da palos Palos te da la vida Es un poquito abajo Y otro poquito arriba Le doy gracias a Dios Porque a mí me ha dado tanto Me dio su bendición Y si me caigo me levanto Y yo no te guardo rencor En cambio te doy gracias por hacerme mejor Y yo no tengo temor Por eso te dedico esta canción Pa' los criticones Pa' los envidiosos Como a ti te duele que yo sea tan exitoso Para los medios que para todos los celosos Mira cómo sufre con lo que yo gozo Mira cómo sufre con lo que yo gozo No es lo mismo No es lo mismo llegar que mantenerse Yo soy un clásico El de siempre Si le picas y te ardes y te duele Salpa la pista y que suena el que suene A ti lo que te duele es que yo estoy pegado Calla tu lengua y mira pa' otro lado Sin dolor y sin maldad Respeta a cada quien Y coge mi tumbao Pa' que te vaya bien Y yo no te guardo rencor En cambio te doy gracias por hacerme mejor Gracias Dios mío Y yo no tengo temor Por eso te dedico esta canción Pa' los criticones Pa' los envidiosos Como a ti te duele que yo sea tan exitoso Mira cómo sufre con lo que yo gozo Mira cómo sufre con lo que yo gozo Mira cómo sufre con lo que yo gozo Oreja no pasa cabeza Y tú lo sabes muy bien Y aunque quieras que me caiga Perdón El divo no se va a caer Amado Pa' arriba, pa' arriba Dale, dale Como a ti te duele que yo sea tan exitoso Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Mira cómo sufre con lo que yo gozo Ay Dios Ay qué bonito se siente aquí Torofant y estamos de regreso aquí en nuestro Toro Bar Con la rubia refrescante Eduardo Antonio y Ale Eduardo me dijiste fuera de cámara que nos tenías una sorpresita por ahí Y calientita Un trío, un trío Vieron un trío musical Con Lenir Mesa Señorita de allá nos ha servido Y una canción de Alberto Aguilera que no les voy a decir Ahora que les pongan Porque tiene un video clip que es un agasajo Nos vemos chulísimo La fotografía La canción Que es la canción de Miami Ya yo vi un pedacito y está espectacular Esa es la exclusiva Torofant No se lo pierdas Bueno Ya sabes que las rubias refrescantes Tú me pones nervioso Rubicita Pero bueno Yo tengo una curiosidad que seguramente es de mucho Tú eres así intenso en la intimidad Como lo eres en el escenario Sí Y dejo huellas Secretos Siempre dejo huellas Por eso Ay que lindo Yo te acuerdo Lo prometido es deuda ¿Y saben qué? Un hombre de palabras señores Yo sé que has estado con mujeres y con hombres Sí Pero ok ¿Con cuál de los dos sexos te sientes más cómodo? Y quiero que me digas con quién tuviste tu mejor experiencia Yo creo que el sexo Tremenda pregunta Sí Caliente, caliente Te lo ganaste Un 100% Eso es del dueño de esto aquí Que es el productor La mente brillante Gracias Me la pusiste dura Bueno Te voy a decir algo Sí No Porque una pregunta Una pregunta que no puedo fallar He tenido grandes mujeres Grandes pasiones He tenido hombres en mi vida Definitivamente El hombre de mi vida es Roy Y la mujer Que marcó una pauta En mi vida sexualmente Emocionalmente Artísticamente Es Neil Camargo Entonces No lo puedo decir Pero entonces No lo puedo negar Y con esto nos despedimos Así que Ya se nos acaba la noche No tenemos mucho tiempo Vamos a darle la sorpresa En la guerra y en el amor Todo se vale Por eso Ya no quiero discutir contigo Si al final ninguno gana Mira Vamos a darle un trago Que esto lo arreglamos en la cama Ahí en la cama Y ya no quiero discutir contigo Mira Si al final ninguno gana Por eso Vamos a darle un trago Que esto lo arreglamos en la cama No Ya no quiero discutir contigo Si al final ninguno gana Por eso